Gabriel Soto tuvo que ser hospitalizado de emergencia, les cuento, iba rumbo al teatro cuando empezó a presentar mareos, vómitos, dolor de pesa y dificultad para respirar, eso fue lo que... Y bueno, seguirá estos días haciéndose los exámenes que hay que hacerse, y bueno, pues afortunadamente él es un hombre pues muy fuerte. Estuve hospitalizado por un cuadro de hipertensión arterial, tenía la presión en 170-111, lo cual es muy alta. Maldito de pecho, falta de aire, vómito. Así fueron las malas noticias para Gabriel Soto. Están encendidas las alarmas de emergencia. Se acaba de confirmar el ingreso al hospital del actor. Se paralizan todas sus funciones, y Cecilia Galeano lo confirma. Por otro lado, Geraldine Bazán aparece en el hospital muy asustada. Sus hijas están muy preocupadas, con mucho desespero, y con caras largas. Pero, ¿por qué Gabriel Soto fue llevado de urgencia al hospital? ¿Qué han descubierto los doctores del mal que agrava la salud del actor? Señores, ha salido su compañera de montaje, Cecilia Galeano, y Gerardo Quirós, su productor, para informar que Gabriel Soto, no se encuentra nada bien, y hasta fue internado de emergencia en un hospital. Quirós, relató lo ocurrido, y dijo, se puso muy mal, la verdad, muy mal. Le dije a Gabriel, no hermanito, vete al doctor. Pensamos que le iban a decir que se tomara algún medicamento, porque tenía la presión muy alta, pero no. Lamentablemente lo dejaron ahí. Entonces, hay que pedirle a Dios que esté bien, porque no se le ha visto del todo bien. Y a esto se le ha agregado, que el mismo productor comentó que se cancelaron las funciones del fin de semana, ya que tiene que quedarse en observación. Se está intentando canalizar todo lo que está pasando, y se piensa que podría ser un tipo de descompensación, y que lo primero que hay que hacer es estabilizar. De hecho, se habla de que tuvo malestar en el pecho, también en su brazo derecho, e incluso, estuvo vomitando, y ante todo este cuadro, es que está enfocada a la preocupación de los médicos, y de sus familiares. También apareció nada más, y nada menos que, Geraldine Bazin, buscando saber qué pasa con su expareja, y conocer qué sucede con el padre de su hija. La actriz, quien al momento del incidente se encontraba en Miami, llegó la tarde de este lunes al aeropuerto de México. Y confesó que Soto, se comunicó con sus hijas para contarles lo sucedido. Además, adelantó que ya se encuentra fuera de riesgo. En sus propias palabras declaró lo siguiente. No soy quien tiene que decir nada. Gabriel está mejorando, gracias por el interés, y las niñas ya están más tranquilas. Ella reveló a los medios de comunicación, que tan solo sabe que Gabriel tuvo una descompensación, como decía su productor, pero que ahora se cree, que tiene que ver con algo de su sistema cardíaco. Hace pocas horas, el actor reapareció en las redes sociales, para compartir con sus seguidores que se encontraba fuera de riesgo. Esto fue lo que dijo. Quería grabarles este video, para darles las gracias de todo corazón a toda la gente por sus muestras de cariño, su preocupación, sus buenos mensajes, y buena energía. Soto, confirmó que tuvo un cuadro de hipertensión arterial alto, con niveles muy preocupantes. Y derivado de ello, padecimiento en el pecho, falta de aire, y vómito. Y continuó, me fui a urgencias, afortunadamente me hicieron todos los estudios necesarios, y me estabilizaron. Me pusieron los medicamentos que necesitaba. Y quiero decirles que ya estoy bien, y en casa. Por ahora, Gabriel permanecerá en reposo, y bajo vigilancia médica durante algunos días, y con esperanza, expresó su ánimo por volver a las tablas en el futuro cercano. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.